Mi gente, miren este video hasta el final para que ustedes vean cómo Anuel reaccionó a un botellazo que le tiraron mientras cantaba. En este caso, Anuel tiene razón, mi gente. ¿Cuál es la demagogia? ¿Qué es lo que pasa? What Anuel has done wrong to you for you to hate him so much? Hater. ¿Qué te hizo Anuel? ¿O qué le hizo Anuel a todos ustedes para que ustedes lo odien tanto? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? Él tiene razón ahí. Pero nada, reata a la muerte. Como él le dijo ahí, reata a la muerte. ¿Qué es lo que? No, 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 no. Ya se están pasando la gente, mi gente. ¿Qué es lo que pasa? Déjenme, Anuel, tranquilo. Déjenme, Anuel, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Oye, yo hasta me encojono. Oye, no, 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 no. Se están pasando demasiado la gente. Pero Anuel se supo manejar. Me gustó esa parte. Se supo manejar. Mira que él hasta se rió de eso. Ella hasta se rió. Y dijo, venga, acá hay esta gente tirando botellas. Y estos haters. Hey, man, bro, no, bro. Don't be so haters, bro. No, 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 no. Don't be so haters. Oh, man. No, 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 no. Se están pasando. Aquí le dejo la reacción de Anuel, mi gente, para que ustedes vean. Ahí me gustó esa parte de Anuel. ¿Actuó bien Anuel? ¿Incluso en reírse en una situación así? ¿O debió actuar de otra manera? ¿Qué piensan ustedes? Comenten en los comentarios. Aquí le dejo el video. Miren. Bebé, yo soy ahorita tu piel. Siempre vuelvo a caer. Porque quieras romper. Para el que me está tirando esa botella. Tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta. Que quiere llamar la atención. Que puse que la peluca es un pedo de la atención. Que megan, megan, megan. Cante de la. No sea tan tonta, canto infeliz. La cago en tu vida mil veces. Eso, hermano. Se respeta a tu público, pero te tienes que respetar a mí también. Oíte, man. Y la peluquita esa y tirando a mi botella, cagate en tu madre. Real hasta la muerte. Hay que ser real hasta la muerte. Así como dice Anuel. Porque en situaciones así hay que saber actuar. Yo creo que Anuel actuó bien ahí. Él actuó bien. Don't be so haters, bro. Anuel keeps it real to the end. Oh, man. Anuel sigue, mi hermano. Miren qué es lo que pasa, mi gente. Esto es peligroso. El estar tirando botella en un concierto. Eso es peligroso. Usted tira una botella por estar relajando o por estar de haters o llamando a la atención. Y puede darle un botellazo a otra persona de aquel lado. Eso es peligroso, mi hermano. Tenga acudado. No, así no. Así no. No, pues yo te digo a ti. Hay que tener paciencia. Nada, Valoli, pa'lante. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita, dale like y comparte este video por todas tus redes sociales. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que hacemos. Porque acá en este canal de YouTube nos mantenemos subiendo contenido de cosas interesantes e importantes que pasan alrededor del mundo. Así que, pues, suscríbete. Nos vemos en un próximo video. See you next time. Right here. Take care, guys. ¡Suscríbete!